¿Qué es el senador Pichetto? En este día tan peligrosamente cercano a las fiestas, así que la verdad que estén aquí para mí es todo un honor. El tiempo que nosotros dedicamos a las cosas es la medida de cuánto esas cosas nos interesan. Y si ustedes están aquí hoy es porque son personas comprometidas con esta problemática. Así que nuevamente gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación. Yo tengo un ratito, pretendo cumplir con el horario pautado para el abogado. Vamos a hablar un poquito de narcocriminalidad en distintas facetas. En primer lugar, me sé que tenemos que decir que estamos frente a un delito único con características propias que lo han transformado en un desafío para todos los estados. Es un delito que tiene una problemática compleja desde lo social, desde lo económico, desde lo jurídico, desde la política. Tiene problemáticas de salud, de seguridad y sobre todo implicancias y consecuencias institucionales. Es un delito transnacional, como todo delito de tráfico. Históricamente, aquí se hacía mención muy bien antes, que históricamente había una clasificación de delitos de países de promoción, países de consumo, países de tránsito. Bueno, eso ha desaparecido, no hay ningún país que sea solamente una cosa. Nuestro país tiene las tres. Tiene producción, tiene consumo y tiene tránsito. Se trata de un delito encadenado. Esto es un delito que es el tráfico, pero comienza con la siembra, con el cultivo, la elaboración, el transporte, los distintos almacenamientos, la venta al mayorío y finalmente la venta al minorío. Pero no termina ahí. Falta una etapa más, que es la etapa de lavado, en la que vamos a hacer una mención posteriormente. Es un delito que involucra a terceros, en este caso a través del consumo. Es un delito que genera adicciones. Es gente que no puede dejar de consumir. Es un delito de sombras, porque es un delito que al ser toda esta cadena punible, siempre se hace la oscuridad. De hecho, recuerden que cuando la corte hace referencia al consumo, está hablando que no haya trascendencia a terceros. Es decir, hasta el propio consumo normalmente se hace en lugares íntimos, fuera de la luz pública. Y esta sombra, esta oscuridad que está en toda esta cadena, cede en un momento. Cede en el momento del lavado. En el lavado, esta que era oscuro, que era escondido, que estaba afuera de la luz pública, sale a la luz. Quizá ahí tenemos una oportunidad. Es un delito tramposo, porque además nos ha hecho creer, nos han hecho creer, que mayor secuestros son mayor éxitos. Y aquí se habló de las ingentes cantidades de droga que se producen, por lo tanto, no alcanzan los secuestros. Ahora yo voy a hacer alguna mención de las cantidades que nosotros nos secuestramos en el juzgado. Y yo me pregunto cuántas veces esas cantidades nosotros nos secuestramos y están siendo distribuidas, vendidas y consumidas en el marido. Pero sobre todo eso, y con esto tengo las características, es un negocio de objeto ilícito, pero negocio al fin. Esto también es importante. Es un negocio que tiene una rentabilidad del 6.000%. No hay ningún producto en la historia de la humanidad que tenga esta rentabilidad. tal es así que en el narcotráfico se rompe con una característica que todos nosotros tenemos, tuvimos y vamos a tener hasta que nos juramos, que es los problemas de dinero. Todos nosotros, desde chiquitos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nosotros tenemos un problema de dinero, el dinero es un condicionante para ropa que usamos, los lugares que meloneamos, los lugares que estudiamos, lo que ponemos. Para nosotros y para toda la humanidad es un condicionante. Bueno, el narcotráfico no tiene problemas, es de dinero. Es la única actividad humana que no tiene este problema. El único problema con el dinero es qué hacer con tanto dinero. Esto es importante porque nos hace pensar en algo que yo voy a mencionar sobre el final, que tiene una capacidad corruptora infinita. Nada se puede resistir a esta cantidad de dinero disponible, en el que el único problema, normalmente les voy a decir, es qué hacer con el dinero. Entra en internet, busquen caletas y van a encontrar depósitos de más de una manzana, hechos en la tierra, en la selva, para guardar dinero refrigerado porque no hay forma de... no es de ponerlo. El dinero ya es un problema donde guardar. Y además, por otra parte, también tiene una capacidad absoluta de afectar las economías nacionales, regionales y internacionales. Nosotros, cuando comenzamos este trabajo con esta lógica en la que vamos a hablar hoy, en el año 2009, es una cosa relativamente reciente, nos enfocamos en dos aspectos. Un aspecto vinculado con la demanda y otro con la oferta. Pretendimos ver una visión o tener una visión integral de la problemática. Si nosotros lo pensábamos siempre de otra forma, entendimos que estábamos parcializando una respuesta que debiera ser integral. En este sentido, y voy a arrancar por la demanda, nosotros escribimos varios libros, uno vinculado con el PACO, otro vinculado con el tráfico de estupefacientes y las técnicas de investigación. Un tercero, que es un análisis integral de la problemática de la narcocriminalidad. Son 1.300 páginas en dos tomos, con análisis legal, con influencia nacional e internacional, legislación local y además legislación y convenios internacionales. Establecimos guías de atención a personas consumidoras, problemas de adicción, con trabajos de una comisión en la que no había abogados. Nosotros una de las cosas que entendemos cuando hablamos de la problemática del consumo es a pensar en la judicialización. Y la respuesta obviamente no está ahí. Esa es la no respuesta. realidad nosotros incorporamos a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, a neurólogos, a psicólogos, a centros sociales, etc. Pensamos que la respuesta al problema de las adicciones pasaba por otro lado. También establecimos una guía que tenía información que fue repartida en todas las villas de acceso a los centros de salud con número de teléfono, nombres, lugares de acceso rápidos para que las personas puedan eventualmente acceder al sistema público de salud. Establecimos convenios con la Ministeria de Salud, la Secretaría de Deportes, con distintos gremios. Hemos hecho distintas pruebas pilotos, sobre todo como consumidores de PACO. Hemos logrado la alfabetización en muchos casos. En otros los incorporamos en el sistema formal de educación. Para poner un ejemplo, ¿a qué va esto? Nosotros en su momento hablamos con el gremio de panaderos. El gremio de panaderos los capacitó en el oficio. El Ministerio de Justicia dio un microcrédito y esas personas abrieron una panadería en su propio barrio, ganando un espacio de calidad de vida y además desde la dignidad, el trabajo de la dignidad. Está funcionando actualmente esa panadería. Establecimos un mecanismo de traslados, ya que ustedes saben que el examen no entra en las villas. Entonces, se estableció un mecanismo a través del cual entraban en una camionetita a buscar a aquellos chicos que estaban en problemática y adicciones. Esto después se fue ampliando. Se incorporaron gente con problemas mentales, se incorporaron viejitos. Terminamos haciendo traslados varios. Hemos hecho más de 3.000 en 5 años. Son mucha cantidad de traslados. Creamos una cátedra libre interdisciplinaria en la Facultad de Medicina la Universidad de Buenos Aires, en la que se capacitó a más de 1.000 profesionales, médicos, enfermeras, referentes sociales, porque no requerían ser abuelos. Así que esto permitió además una multiplicación de la experiencia en distintos lugares. Ya en tema, para introducir la segunda parte, quería mencionar también que estudiamos la sustancia parco. Increíblemente hasta ahora no había habido, hasta que nosotros hicimos ningún estudio que determinara qué era el parco. Si ustedes buscan, van a ver que se dice que se trata de un recibo de otras drogas a partir de la producción y la elaboración de otra droga, lo que queda va para el parco. Nosotros hicimos un estudio con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y determinó que se trata de una droga autónoma. Por su parte, después le preguntamos a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y nos dijo por qué alguien producía parco. Con el parco, por distintos motivos, termina siendo más redituable que la cocaína. Esto suena raro porque el parco es muy barato. Sin embargo, el parco tiene una fuerte y muy baja concentración de alcalo y de cocaína, que es la sustancia que produce la toxicidad, que tiene un high, como se le llama, y un low muy bajo y muy profundo y muy inmediato, con lo cual la necesidad de consumir nuevamente vuelve a aparecer. Nosotros tenemos casos de chicos que han consumido más de 50 sustancias dosis por día. Esto, en realidad, equivale a muchísimo más que se consumirá la cocaína. Por otra parte, el parco se produce en los mismos lugares donde se vende, entonces se evita la intermediación. Esto abarata los costos. A los chicos que venden un parco, se les paga con parco, ellos no manejan dinero. Y además, de una cantidad de droga base, se puede sacar muchísimas dosis más de parco que de cocaína. Esto hace que, bajo estos parámetros, según nosotros, producir parco sea una decisión comercial que alguien toma, que dice, para este público va el parco y para otro público van otras sustancias. En el marco de estas causas también, y ya en el ámbito judicial, nosotros secuestramos muchísimos bunkers y casas en distintos barrios. En otros lugares los rompen, los tiran abajo, van a ver que cada tanto hay un acto tirándolos abajo. Nosotros lo que les damos es un uso social, los hemos transformado en otras cosas. Se le hemos dado a las madres de lucha contra el parco, se le hemos dado a hacer eso. Ayer firmé una entrega a la Secretaría del Menor de Niñas y Adolescentes, como se llama ahora. Se le hemos dado a la Gendarmería, a la Policía, se han establecido oficinas de registro civil, etc. Le hemos dado un uso social a estos lugares. Hemos creado, junto con los puras villeros, simplemente Zoom, un lugar limpio y cálido para que los chicos, seco, para que los chicos puedan jugar. Bibliotecas, lugares de juego, como consiguió que nos pone, metegoles y tipo de cosas. Bueno, esto también a nosotros nos parece importante porque tiene una carga simbólica adicional. Son lugares que servían para vender droga, una droga que en determinado contexto social mataba, sirve para otra cosa, cumple con otro rol. Y me parecía que esto siempre nos pareció que era muy importante hacerlo, sobre todo por el valor simbólico. También recuperamos autos, muchísimos autos. Todos esos autos los hemos dado a la Ceronar, se los hemos dado a las distintas fuerzas de seguridad que trabajan tanto en la capital como en el resto del país. Todos tienen un uso, un sentido. La figura jurídica que nosotros usamos es la de depósito judicial, es decir, alguien que viene, firma y se hace cargo y, bueno, en el caso de los organismos públicos, sale un seguro y el auto se usa. Algunos son de devolverlos y en otros siglos se siguen usando, como sigue en la actualidad. También en su momento recuperamos un club de fútbol, hay un club que se llama Piraña, aquí en Buenos Aires, que está en la zona del Parque Patricios. Ahí preparatamos una organización de tráfico de drogas que incluía parte de la barra de drogas de la cama. Y recuperamos el club, el club se lo volvimos a ver a los socios fundadores que vinieron al jugado a buscar, vinieron con sus estatutos que eran viejísimos, papeles muy viejitos. Y después, bueno, firmamos algún convenio con ellos, invitando al club para que se abra a los barrios que viven alrededor y actualmente hay torneos de fútbol con distintos clubes de la villa o de otros lugares desfavorecidos. Esto tiene que ver con un aspecto, que es el aspecto, digamos, más informativo, no tanto judicial. Nosotros también empezamos obviamente con hacer nuestro trabajo, que es el trabajo judicial. Ahora, ¿qué diferencia este tipo de investigaciones de otras? Bueno, es algo bastante simple, pero que no se había hecho hasta este momento. Nosotros en el año 2009, en febrero exactamente, lo que hicimos fue concentrar todas las investigaciones del narcotráfico de la ciudad en un solo juzgado. Esto permitió, esta acumulación, permitió tener un mapa. Permitió que nosotros tengamos el know-how de cómo funcionaban las organizaciones. ¿Por qué? Porque una de las lógicas de la impunidad de estos delitos es ver, analizarlos en forma fraccionada, de pensar que cada hecho es un hecho individual y que no responde a una lógica fertilizada. Entonces, esto que puede parecer tan simple, tan básico, no se había hecho. Yo tuve el apoyo, lo quiero decir aquí, de todos mis colegas, porque todos se dieron sus competencias en pos de este desafío. Lo hicimos y bueno, creo que los resultados son buenos porque nos permitieron tener una visión como dije antes, integral de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, nosotros podemos decir que tenemos secuestrados más de 23 millones de dosis de PACO. Esto es un número que solamente toma cierta perspectiva cuando escuchen cuánto dosis de PACO se secuestran en otro procedimiento. Hablan de 500, de 1.000, 23 millones. Tenemos secuestrados, para escuchar un dato un poquito más firme, toneladas solamente de drogas, de distintas sustancias, armas, chalecos, uniformes, todos los otros delitos que van adheridos al problema del narcotráfico, como bien dijo el senador Pecheto, que suman a la violencia. Son delitos que tienen una violencia ínsita en cuanto al manejo territorial y demás. Nosotros, dentro, también con un número bien global, hemos vinculado solamente en estas investigaciones que yo voy a mencionar a continuación, más de 700 personas, de las cuales hay más de 600 que ya están condenadas y hay 50 que están en la etapa de juicio y otras que están actualmente tramitando al juzgado. Son mucha cantidad. Por otra parte, hemos utilizado todas las herramientas establecidas en la ley, el arrepentido, el testigo de identidad reservada, la prórroga de jurisdicciones, el permitir allanar en otras jurisdicciones en las que el juez no tiene competencias territoriales. Hemos ido utilizando todas las distintas herramientas, en el caso de los estaminos arrepentidos. Hemos usado todas las herramientas que el código nos da y que la legislatura, el Congreso Nacional votó. Rápidamente, contarles algunos de estos procesos grandes. Nosotros los fuimos dividiendo, fuimos estableciendo por villas, hay una causa que es la Villa 114, en la que Clara González está detenido, ya es la tercera vez que lo tenemos. Actualmente está detenido él y toda su familia. Solamente de esa organización tenemos 150 condenados, solamente de ese grupo que nos ha permitido, no voy a decir desbaratar, porque en realidad lo que hay es que nosotros seguimos con las escuchas telefónicas y estas organizaciones se reformulan, sobre todo porque tienen una base familiar, casi toda la familia está detenida actualmente. Pero bueno, nos ha permitido entrar en la Villa actualmente, nosotros con el doctor Martó traemos videos, filmaciones para que ustedes vean, a los alumnos en realidad, para que vean cómo trabajamos. ¿Por qué? Porque es importante saber que nosotros trabajamos con un grupo especial de la Policía Federal que se dedica a este trabajo, que hace este trabajo con nosotros. También trabajamos con lejeros, los aislamientos siempre se hacen muy temprano, se hacen a las 5 o 6 de la mañana. El motivo del horario es que es el horario en que la gente que va a trabajar es más o menos el horario que sale, con lo cual de esa forma tenemos testigos y todos aquellos que nos estamos buscando ya hasta el momento por qué trabajar la noche anterior. Eso nos tendría como alguna lógica que nos permite trabajar aproximadamente en esas horas. cosas. También en la Villa 21 nosotros tenemos una gran cantidad de detenidos. Lo que es importante mencionar en esto es que en la Villa 21 nosotros nos permitió establecer un nexo con corrientes. Esta es la causa que nos permite a nosotros vincularnos con el tránsito de marihuana desde Paraguay a Itatí, a Itatí, a Itatí, a Chile y de Itatí a la capital federal. Así que en esta causa tenemos también decenas de detenidos, pero esto nos permitió esto. Porque además hay una cosa que también es importante mencionar, que también es una novedad, pero no se hacía. Cuando nosotros allanamos, nos importa la droga, que es la sustancia adictiva, pero en realidad nos interesa la información. Nosotros vamos a buscar teléfonos, vamos a buscar papeles, vamos a buscar datos. Esos datos después nosotros los llevamos al juzgado y trabajamos sobre esos datos, salen una información, hacemos nuevos ensanamientos, intervenimos en nuevos teléfonos y volvemos a llenar y volvemos a buscar datos. Es decir, lo que hay aquí es una gran continuidad. Por eso todas las causas tienen como varias etapas. Son muchas etapas porque a partir de una investigación salen otras, se van derivando y lo único que hay que tener es vocación para seguir adelante. Lo mismo ocurre con la Villa 31, que está Ruti, que dijo el senador Hoy, otro también de las personas reconocidas, que no está detenido. Se escapó en su momento, fue detenido a pedido del juzgado en Perú y se nos traytó y actualmente está detenido en la Ciudad de Buenos Aires. También tenemos una investigación en Itatí, que todos conocen. Esto también tiene cuatro etapas. La primera se vincula con la Villa Zabaleta y la última tiene una vinculación con una estructura de investigación, una estructura judicial forense, de cierta condivencia con estos hechos. Esta también tiene cuatro etapas. Y acá nosotros tenemos, voy a dar unos pequeños datos solamente de este tema. Nosotros tenemos solamente aquí, tenemos 39 causas conexas y 25 en el caso de investigación abiertos. 132 presos. 132 solamente en Villa Corrientes. Tenemos ese arrepentido, tenemos 20.000 kilos de sustancias secuestradas, 33 armas de juego, cargadores, más de 300.000 horas de registro telefónico, de intervenciones telefónicas, 300.000 horas que después hay que escuchar. Todo parece simple y rápido cuando uno lo cuenta. Hay que hacerlo, hay que bajarlo, hay que leerlo y hay que además, que leerlo vinculando con la investigación. Es decir, tampoco es simplemente una lectura o una escucha, sino que hay un trabajo de conexión con la investigación. Y tenemos en esta causa, no nada más, más de 2.100 horas de trabajo de campo. Es decir, trabajos específicamente hechos tanto en la provincia de Buenos Aires, en Cava, en Corrientes, en Entre Ríos, en Formosa y en Lleones. Otra de las causas, que también tienen varias etapas, es la llamada causa del narcoarrós y también del biodiesel. Es una cosa que también tramitamos nosotros. Se trataban de, en un caso, de llevar drogas con el biodiesel a vivo, España, y nosotros trabajamos con el juego de instrucción 2 de Santiago de Compostela. Logramos la aprehensión de toda la organización y de todo el presupuesto de toda la sustancia. Y en una segunda etapa de esta investigación, también se llevó, a partir de lexos comunes con esta primera, a una célula del cártel del Valle de Colombia, del Valle del Norte de Colombia, en la que se transportaba arroz impregnado de cocaína, nosotros llamamos la causa del narcoarrós, que es conocida, a través del Atlántico, saliendo del puerto de Buenos Aires, llegando a Guinea-Bissau, en África, y de ahí a España, para después ser distribuido en todo Europa. Eso es lo que tiene una particularidad, y algo que voy a decir a su gente, ya que cuando termine, hay una cuarta etapa que tiene que ver con la investigación del lavado, nosotros ahí indagamos a 60 personas, entre ellos abogados, contadores y escribanos, todos en el destino, trabajando en... son partícipes necesarios para poder lavar todo el dinero de esta organización colombiana. Actualmente hay más de 25 colombianos detenidos solamente vinculados con esta causa. Así que eso también nos permitió desbaratar ese aspecto. Otra, para cambiar de delito, o seguir el delito, cambiar de sustancia, nosotros tuvimos también una causa llamada Breaking Bad, eso la llamamos así, a partir de una organización que se dedicaba a la elaboración de sustancias, de éxtasis, de patillas, de plantecaminas y demás. Le llamamos Breaking Bad porque el principal diputado, cuando lo llevan detenido, tenía la camiseta de la serie, de Walter White. Así que, bueno, tanto de color, pero es gracioso. En realidad, lo que a mí sí me interesa aquí mencionarles es algo que va a diferenciar esta situación de las otras sustancias. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una sustancia absolutamente artificial, absolutamente química. Y lo que nos pasó es que nosotros porque secuestramos decenas de miles de troqueles, muchos de esos troqueles eran éxtasis y estaban dentro de las sustancias establecidas en la ley. Pero había muchas otras cosas que no. Esto porque lo que se busca es ir cambiando pequeñas sustancias para afectar la legalidad, es decir, con un pequeño cambio que estamos hablando de una sustancia nueva que está fuera de la ley. Y esto es muy dinámico porque se trata simplemente de mezclas químicas, que son cuestiones meramente químicas. Nosotros ahí lo que hicimos fue un pedido al Ministerio de Salud que se le elabora y se incorporaron 30 sustancias nuevas al decreto 222 del año 15. Se incorporaron, por lo menos tenemos una lista más actualizada. Es simplemente un dato, pero era muchísimo más perjudicial para la salud las sustancias que no estaban en el listado que las que estaban. Yo no lo traje aquí, pero si quieren, yo se los mando, se los muestro. Yo tenía en el informe médico, psicológico, había cinco, cinco renglones de consecuencias físicas y psíquicas del consumo de esos sustancias. La última era muerte. Es decir, era brutal. Era veneno, pero veneno del sentido más absoluto de la palabra. Esas pastillas probablemente se iban a distribuir en las filas electrónicas. ¿Cómo es? Y no lo eran, eran otras cosas. Así que esto es una cuestión interesante. Nosotros lo que hicimos en ese caso los procesamos no por la ley de drogas, sino por sustancias, por tener sustancias peligrosas para la salud. La Cámara en su momento revocó la resolución, dijo que esto no era delito y que no era una sustancia peligrosa para la salud. Y la Cámara de Casación dijo que sí, revocó la decisión de Cámara y actualmente están en juicio oral todos por este tema. Ya dije que nosotros teníamos todos los técnicos de investigación que habíamos hablado, que están en la ley. Sí, acá tengo un ratito adicional. Nosotros en todas estas investigaciones en el año 2009 tenemos 10.000 discos con información de escuchas telefónicas, en total. Así que, digamos, es un trabajo todo muy complejo. Nosotros tenemos una estructura muy chica, de jugadas, somos pocos. Con lo cual, bueno, pero si nosotros logramos pensar estratégicamente, globalmente esta problemática, bueno, la respuesta yo creo que puede ser buena. Termino. Termino con cuatro simpositas rápidas. Nosotros creo que, como dije, tenemos que empezar a pensar este delito también como un negocio. La estrategia actual de secuestrar, secuestrar, secuestrar es una respuesta parcial y ha demostrado ser ineficaz. Ahora, esto me llevó a preguntar por qué no hay más causas de lavado. Porque, en realidad, en toda causa de crimen organizado, sea trata, sea terrorismo, sea tráfico de drogas, tendría que haber una causa de lavado. De hecho, el lavado requiere de un delito precedente. Y, sin embargo, no hay. Es decir, si nosotros tenemos cincuenta mil causas, por así cualquiera cosa, cincuenta mil causas de drogas, tendría que haber cincuenta mil causas de lavado. Y no las hay. De hecho, son muy pocas las que hay. Nosotros tenemos la costumbre en el jugado de abrir paralelamente un legado de investigación vinculado con el lavado. Pero no lo hay. No es un problema legal. Porque la gente dice que hay que hacerlo. Nosotros tenemos el 71 del Código Penal que nos establece la investigación y tenemos una ley de lavado que está en el Código Penal. Además, tenemos un delito precedente, que en este caso es el tráfico de drogas, y debiera llevar una investigación adelante. Y esto no ocurre. Con lo cual, acá lo que hay, me parece, es la visión muy judicial, pero lo que hay es un problema cultural. Nosotros no tenemos una cultura de estudiar las problemáticas económicas de los delitos. Es un desafío que nosotros tenemos como Poder Judicial de cambiar el chip, de empezar a pensar más allá de tener a alguien, indagarlo, procesarlo, embargarlo, un embargo, un grupo general y mandarlo a juicio. Entonces, más allá de eso, es ir a la problemática, ocuparse en forma integral del delito. De hecho, nosotros, cuando hicimos esta, en la Corro, yo le hablé de más de 60 imputados, que van siendo indagados y procesados, fomentamos un protocolo con la actuación de Juan en el Ministerio de Justicia para armonizar el trabajo del Estado. El Estado tiene muchísima información, pero no sabemos cómo compartirla. De hecho, nosotros tampoco sabemos cómo buscarla. Nosotros no tenemos contadores que trabajen con nosotros, por lo cual tampoco sabemos, incluso, cómo investigar determinadas maniobras financieras, cambiarias, tributarias. No tenemos esas capacidades, y nos cuesta mucho vincularnos a estas investigaciones. Entonces, promovimos el trabajo que se está haciendo en el Ministerio, acá está el doctor Neymi, para combinar, para armonizar la fuerza del Estado, y que cada uno de los sectores involucrados, sea la FIC, la NUIF, el Correto Central, etc., etc., puedan tener un protocolo para remitir la información de los tribunales, y que el trabajo sea más fácil para los juzgados. La información va a fluir mucho mejor. Nosotros también tenemos que discutir, y este es un gran desafío, se ha sancionado un código nuevo, ahora que todavía no está vigente, nosotros tenemos un código que es del año 99, es un código muy viejo. Es de 1939. En el año 39, si ustedes iban al dentista, los iba a atender un señor con un torno de madera, movido con una rueca pedal. Si ustedes hoy van a mentir a la mala suerte, y entran, y lo recibe un médico con ese artefacto, ustedes escapan más rápido que inmediatamente. Del dentista ustedes se pueden escapar, del sistema judicial que trabaja con una rueca, no, no se puede escapar. Esas son las herramientas con las que nosotros trabajamos. Son códigos pensados para otra época, para otras dimensiones territoriales, para otras problemáticas, para otras velocidades, tanto de información como de comunicación. Está pensado para otra época. Nosotros trabajamos, seguimos trabajando con una herramienta que es muy vieja. Creo que también nosotros debemos trabajar en forma interdisciplinaria, ya que nos encontramos, como dijimos al principio, con un problema complejo, al que habitualmente lo único que escuchamos son respuestas simples. Cuando ustedes van al médico y el médico dice, no, ustedes esto, esto, esto y esto. Y uno dice, no, bueno, hago esto. No, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, esto es lo que ocurre aquí. Esto es una problemática multicausal, tiene múltiples dimensiones, tiene un montón de implicancias, y si nosotros no lo abordamos en forma integral, no vamos a tener una respuesta. Por eso debemos pensar además las distintas dimensiones. No es lo mismo pensar un traficante, un consumidor, un vendedor minorista, el lavador, la mula, los cultivadores, lo que nos permiten, permiten las distintas cadenas de tráfico y sobre todo los que se benefician de forma privada o estatal. También hay que diferenciar la sustancia. No es lo mismo el abordaje, bueno, según el tipo de sustancia, lo mismo la paribola, la cocaína, la metafetaminas, el parco. Son dos problemáticas distintas que requieren abordajes diferenciados para entender la problemática. Nosotros, y esto a nosotros nos funcionó, crear una estructura, me parece que hay que pensar en crear estructuras específicas con recursos abundantes, buenas capacitaciones y sobre todo con buenos sueldos. Hoy hablábamos de la capacidad productora que tiene este delito. Por lo tanto, aquellos que se dediquen a esta problemática tienen que tener un buen sueldo para no sentirse coliminados en dictados o estatales. Si es posible, sí es posible. Yo creo que un jugador lo hizo, o un jugador lo está haciendo. Un jugador tiene algo para mostrar. Esta es nuestra experiencia. El primer paso para curarse es aceptar que no uno está enfermo. Si nosotros aceptamos, tenemos una oportunidad. Si no, va a pasar lo que nos ocurrió. Yo creo que tenemos que pensar, como dije hoy, la problemática en forma integral, interdisciplinaria y en forma multidimensional. Tenemos que armonizar las distintas estructuras judiciales y tenemos que juntar a todos los sectores y establecer políticas de Estado por encima de las políticas de gobierno. Es decir, que esté por encima de la coyuntura, de la conveniencia electoral, política personal de nadie. Crear una política de Estado que esté por encima del gobierno de octubre. Todo esto me parece que es un camino, por supuesto no son los únicos países, muchos más, para permitir que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un país rico y ser vivido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.